Música Activamos una nueva programación del museo para todo público, para público infantil, para público adulto. Para este mes de marzo tenemos los martes actividades en el jardín. Explorando alrededor de la Casa Paragüitas. La invitación es que quede aquí muy cerca. Nosotros podemos venir, visitar la Casa Paragüitas, encontrar este museo tan maravilloso, escuchar la explicación también además que nos dan aquí. Música Es importante aprovechar estos espacios para poder saber, cuáles son las culturas de nuestros antepasados. Y es un espacio para aprender y también para nosotros. Música Música Música